Ahora el momento de sus denuncias. Yo Periodista. Un pasajero denuncia a este chofer por llenar a su hoja de ruta en la avenida Camacho y cambiar de disco. No hay controles y el abuso de estos choferes continúa. Este minibus es de la línea 843. En las siguientes imágenes, una madre de familia denuncia la mala tensión en el centro de salud de Aldo Tejar. Dejan esperando por largas horas a los pacientes. Un visitante al Parque Urbano Central denuncia el mal estado en el que se encuentra. No hay limpieza y está lleno de basura. Piden atención de las autoridades. Y vecinos solicitan a la alcaldía que se haga limpieza de este alcantarillo ubicado en la esquina calle 9, esquina avenida Mareván de Calacot.